El día de hoy me honro en presentarles una hermosa casa de dos niveles en Residencial Bugambilia, San Juan del Río Querétaro. Es privada, su acceso es controlado y en ella habitan solo personas con un perfil social muy bueno. La descripción del primer nivel de esta casa es el siguiente. Estacionamiento para dos autos, bodega, medio baño, sala comedor, cocina integral, área de lavado y un pequeño jardín. Haz lo que tengas que hacer, lo que sea necesario. Es el momento de avanzar y crear todo lo que deseas. Hoy es el día, no mañana, no la semana que viene, porque quizás después las cosas no sean iguales. Deja de buscar, de perder tu tiempo en otros lugares, porque si quieres algo, debes de esforzarte hasta conseguirlo. Persigue tu sueño y no permitas que nada y nadie te detenga. Tú tienes todo lo que se necesita para adquirir esta bella casa que ya lo tiene todo. Es una construcción nueva, con todos los servicios. La ubicación es perfecta. Sus medidas, 8 metros de frente por 16 metros de largo. Superficie total de 133.93 metros cuadrados. La descripción del segundo nivel es 3 recámaras, 2 baños completos, bóveda catalana, terraza, baño con jacuzzi. Tiene un baño de lujo. Esta casa no tiene nada que le haga falta. Bueno, sí, hace falta algo que usted sea el dueño de esta preciosa casa. Seguro que con todo lo que ha visto, ya se convenció de que esta es la casa que andaba buscando. Mira la terraza, qué grande es. De diferentes perspectivas, sin duda, es un centro emblemático de descanso y de reunión social y familiar. ¿Qué opina? ¿Verdad que son pocas las casas que tienen todo lo que usted busca? Lo importante es que en esta zona es de mucho desarrollo. Mire algunas evidencias, las áreas residenciales y las casas que bonitas dan fe de lo bueno que es esta zona. Su valor es de 2.750.000 pesos. Ligeramente negociables. Llame, envíe mensaje, deje comentario. Estamos encantados de escuchar su oferta. Siéntase el libro de ofertar. Estamos listos para escuchar su oferta. Así que es el momento. Llame ahora, envíe mensaje al número 712-133-2919 o bien al 557-357-6151 o a los números que aparecen en la descripción del video. Gracias porque cada vez son más las personas que confían en nuestros servicios profesionales. Nos vemos en un próximo video con una nueva propiedad. Terrenos en venta. ¿Quién compra? ¿Quién vende? ¿Quién renta?